No puedes jugar boxeo. A huevo. Entonces también te gustan los tacos y las hamburguesas a huevo. No, ahí sí prefiero mucho más los tacos. Bien. Para ser muy sincero, porque no es porque el chef, no es porque sea mexicano, pero... Los mejores tacos del mundo de Tijuana, ¿eh? Una tortilla, échale de madre y es un taco, ¿no? Es muy rico. Y los de Tijuana, ¡pfff! No puedes jugar boxeo es presentado por Seller, la marca que desde 1930 viste los puños de los campeones. Ahora disponible en SellerSports.com y en Amazon México. ¡Ponte tu Seller! Querido Brandon, puta madre, no sabes qué gusto le da saludarte. Yo he entrevistado a Raimundo y todo el mundo, y para que me emocione esta cabrón, sigo tu carrera, respeto lo que haces. Además, compruebo que es un tipo a toda madre. Gracias por recibirnos aquí en el Campetillo, Jim Carral. Listo, ¿no? Muchas gracias por el tiempo también. No, fíjate que mucha gente me ha pedido entrevista contigo. ¿En qué momento de la carrera estás? ¿Preparación o soltándote un poco? ¿En qué estamos, Hernán? La verdad es que básicamente estoy a la espera, ¿no? Estoy a la espera de noticias porque en este momento no tengo una pelea. No tengo una pelea próxima. Pero, no sé, quiero estar muy listo. Quiero que cuando me hablen no me agarren desprevenido. Entonces, estoy haciendo prácticamente un campamento de entrenamiento ya en este momento. Estamos entrenando fuerte de lunes a sábado. Entonces, pues nada más estoy esperando que me marquen y me digan, hey, vas a terminar tal fecha y yo voy a estar listo. Oye, haciendo el comparativo de lo que significa el boxeo con la UFC, no para comparar disciplinas ni empresas, pero el boxeo sin mexicanos no existe. Y creo ya que con el aporte tuyo y de varios ya que han sido campeones en la UFC, yo creo que el día de mañana la UFC sin mexicanos va a valer madre. Si no lo toman en cuenta ustedes grande. No, y eso, o sea, UFC lo sabe, la empresa lo sabe, ¿no? Sabe que los mexicanos somos buenos para tirar golpes, somos buenos en los deportes de contacto. Ni se diga el boxeo, ¿no? Cientos de campeones mundiales. Entonces, lo único que necesitamos es un poquito más de tiempo, un poquito más de trabajo, porque si bien somos buenos, por ejemplo, en boxeo, en kickboxing, en Muay Thai. En México hay muy buen Muay Thai, muy buen kickboxing, hasta cuando los medallistas olímpicos y todo el rollo. A lo mejor sí, Estados Unidos, Brasil, Rusia, nos llevan un poquito a la delantera con la lucha, con el mito brasileño. Claro, con la lucha, claro. Con las artes marciales mixtas en general. Yo creo que vamos en muy buen camino. Me gusta ser masurado en lo que veo a futuro, pero sí veo algo muy claro para nosotros, ¿no? Creo que somos una potencia a futuro, nada más tenemos que seguir trabajando y ir por el camino en el que estamos, que yo creo que vamos en el camino correcto. El aporte de Capetillo en este caso en particular hacia tu boxeo, creo que es importantísimo dominarlo. Si bien los mexicanos nacimos literalmente para saber tirar putazos, pero creo que la técnica del boxeo es algo que te ha dado un panorama muy distinto, ¿no? Sí, o sea, yo no afirmo que sea para todos. Lo único que yo les puedo decir es que, por lo menos a mi estilo, me acomodo muy bien los pies, me acomodo muy bien en el rango de mi distancia, de cómo medirla, de cómo estás siempre bien posicionado al momento de atacar. Y quieras o no, la estructura de mis manos, de mis piernas, me han ayudado inclusive hasta mejorar mi lucha, hasta mejorar otros aspectos de las artes marciales mixtas. Entonces, pues nada, yo empecé a entrenar boxeo en 2018 en Tijuana, después me mudó 100% para acá a Las Vegas, conozco al coach Capetillo y me ayudó a evolucionar todavía más mi juego en el boxeo. Y en ese aspecto me siento muy confiado, solamente que tengo que a veces mantener un balance en todas las otras disciplinas, en la lucha, en el Jiu-Jitsu, porque a veces siento que estás un poco demasiado... La verdad es que el boxeo me gusta mucho, es algo que yo voy a ver al futuro, pero tengo muy claro que mi presente es una acta de mis piernas y tengo que mantener un balance en mi juego también. Chingonería. Tu primer contacto con algún deporte de contacto justo, vale la redundancia, ¿cuál fue? O sea, ¿dónde fue tu primer approach o contacto con el... Irónicamente, o sea, yo nací y crecí en Tijuana, ¿no? A huevo, son los atijuas. Hay muy buen boxeo, pero no me tocó, no me tocó experimentar el boxeo de primera mano. Empecé con artes marciales mixtas en general. En general. Fue un gimnasio de artes marciales mixtas en Tijuana, empecé directamente a aprender todo el conjunto, ¿no? El striker, empecé con kickboxing, empecé lucha y Jiu-Jitsu, todo en general. Ciertos días entanaba ciertas cosas, pero eso es lo que hacía, ¿no? Y sí, mucha gente me dice, ah, ¿qué cosa? Que tú estando en Tijuana, abriendo también boxeo, o sea, te tocó directamente las artes marciales mixtas. Pues fue el camino, ¿no? Fue lo que me encontré. Yo empecé a entrenar a los 12 años y me enamoré completamente de ello. Qué chingodería. Tres cositas más porque se va al sauna. Lo vi en una sesión de entrenamiento encabronada. La verdad que todo lo que es el boxeo, todo lo que es lo físico previo, la combinación, el tema de su instructor de Muay Thai, haciendo todo lo que son las patadas y toda la verdad que está cansado y va al sauna. Pero dos cositas más que para mí son importantes. No sé si te has percatado, como dicen en México, que si ya te cayó el 20, que cuando se hable, perdón, de Brandon Moreno en las generaciones venideras, van a decir, no, este güey fue de los pioneros que abrió la puerta en grande para el UFC, para los países, para los mexas. Pues, pues, ¿qué te digo? Va a ser así. O sea, es un huevo, ¿eh? Qué chido. La verdad, me pone contento, pues, es una de las metas que tienes. A lo mejor no principales, ¿no? Al principio, cuando tú empiezas a entrenar y a desarrollarte, lo que tú quieres es, pues, simplemente salir adelante y demostrar que eres el mejor. Y poco a poco, conforme vas avanzando, pues, se van adhiriendo metas nuevas o metas secundarias. De repente, ves reflejado el trabajo en inspiración para otras personas que se te acercan, te conocen, ah, Brandon, no mal. Yo empecé a entrenar porque tú, por ver tus peleas. Imagínate. Qué chido, se siente muy bonito. Entonces, pues, nada, creo que ya estamos haciendo, de cierta manera, historia. Me siento muy contento por eso. Tengo 29 años, todavía me queda mucho recorrido. En el futuro, y estoy trabajando para hacer más, ¿no? Quiero que, o sea, quiero que cuando ya decida al 100% irme de esto, o sea, que mi nombre quede en lo más alto de mi país y del mundo, ¿por qué no? ¿Tú volóxedor favorito de México de toda la historia? ¿De toda la historia? Mira, me gusta, fíjate, me gusta mucho Juliosa Chávez por la historia, por lo que representa, porque es el mejor boxeador mexicano, pero a mí no me tocó verlo en vivo, por ejemplo. Mira, claro, no, no, no. Yo tuve una temporada en la cual fui muy aficionado del boxeo, y fíjate, cuando empecé a ver mucho boxeo no lo entrené, pero lo miraba mucho en la televisión, las funciones gratis de los sábados, en los diferentes canales grandes de México. El boxeo sabatino. Entonces, me tocó ver mucho a la Sorrita Soto, al Cochul Montiel, al Canelo cuando iba empezando, a Juan Manuel Márquez. Juan Manuel Márquez me gustó mucho su técnica. Entonces, yo creo que por ahí esos nombres, ¿no? Ahorita, por ejemplo, lo que está haciendo Canelo para mí es impresionante, ¿no? Porque se maneja dentro y fuera del ring. Y así, tengo muchas personas que admiro muchísimo. Qué maravilla. Vamos a cerrar con esto y lo vamos a comprometer porque ustedes saben que estamos cerrando un proyecto muy importante con Five Stars y vamos a ver, y les prometo, yo no voy a hacer nada de UFC ni de MMA hasta que no se siente con nosotros en el estudio aquí en Las Vegas. La verdad, tú vas a ser el padrino de esta nueva alianza. Y cierro con esto. ¿Chivas o Cholos? No, no, ni me meto bronca, no. O alguno que te guste. No, mucho cariño con Cholos porque conozco al equipo, conozco a los que, mueven el equipo. A los fans, a los. Se han portado muy buena onda conmigo, me han abierto las puertas de las instalaciones, del estadio. El último momento que tuve en Tijuana, el equipo me prestó las instalaciones para hacer recuperación física, para hacer quidioterapia, entonces, y cosas. Entonces, me han echado muchísimo la mano, entonces, un abrazo a toda la receta de Cholos. Y así, pero la verdad es que, para ser muy sincero, no es como que sigo el punto de la... No lo sigues, pero entonces, ya se declaró perro, perro y de Tijuana, además, chingado. a la ciudad. A la ciudad. ¿Te gusta el BASE? Últimamente, pues, yo tenía mucho contacto con los padres de San Diego, que se contactaron con mi equipo de manejo y... ¿Ira? Hicimos algunas... Por lo fronterizo, ¿no? Hicimos algunas actividades con ellos. Me llevaron, de hecho, a Ciudad de México tuvieron un partido contra los Astros. Es correcto. Si no me equivoco. Entonces, me llevaron por allá, con Rey Misterio, estuvo muy chido. Entonces, empecé a conocer un poquito más el deporte, porque antes de eso, la verdad es que no me seguía. Pero es un deporte muy bonito. Precioso. Y el ambiente y el cariño que los fanáticos llevan al estadio, está chido. A ver, ¿Peso Plumo o José José? O sea, eres más... ¿Te acabas más romántico? Me gustará. José José es historia también de la música mexicana. Es romántico, es clásico. Es romántico, ¿no? O sea, no me imagino a un rockero borrachísimo y cantando canciones de rock. Lo veo cantando canciones de José José. Ah, bueno, a veces sí saben. José José, chidísimo. Pero Peso también tiene su bandita, tiene su rollo. No hay que pelearse, amigos, porque les gustan otras cosas. Al huevo. Entonces también te gustan los tacos y las hamburguesas al huevo. Ah, güey. Ahí sí prefiero mucho más los tacos. Bien. Para ser muy sincero, porque no es porque el chef, no es porque sea mexicano, pero o sea... Los mejores tacos del mundo de Tijuana, ¿eh? Una tortilla, échale desmadre y es un taco, ¿no? Es muy rico. Y los de Tijuana, pfff. No quiero decir, no quiero romper muebles, pero la otra es de Tijuana. Mira, yo soy chilango, güey. Aguas con la cartera, dice. Fíjate, la neta, hay tacos deliciosos en la Ciudad de México, pero yo creo que por adopción soy tijuanense, puta, no sabes cómo voy a tierra y los pinches tacos. Cada que voy me llevan unos nuevos y son la neta del planeta. Es que es el rollo, o sea, a lo mejor no... Por ahí vas a encontrar tacos malos en Tijuana. Pues claro que sí, pero... Ah, pues en México igual. Por todos lados, también por todos lados hay tacos que dices, madres, o sea, qué buenos están. Qué chingotería. Y bueno, cierro rogándote lo siguiente, porque siempre he sido un enamorado de que la gente mexicana se una. Tenemos un pedo muy grave, Brandon. Somos hijos de la Malinche, medio cangrejones y no apoyamos. Ya ves, al Canelo le tiran pedos a ti que dicen que no, que le regalaron el campeonato. Siempre va a dar críticas, pero el chiste igual, un mensaje de unidad, carnal, porque sabes qué, a mí me mueve mucho lo mexicano y yo sueño con un país unido y si nos uniéramos seríamos la verdolaga del caldo. No, es que yo pienso, o sea, sí, estoy de acuerdo contigo, pero a la vez, cuando México le ocupa unirse, lo hace, ¿no? O sea, vemos cuando, por ejemplo, vemos, no sé, una tragedia en México cuando tembló, cuando se necesita, la gente se une y apoya a los otros. Entonces, yo echo porras a ese sentimiento, a ese sentimiento de conjunto, a ese sentimiento de unidad y pues, ¿qué les voy a decir? O sea, yo creo que apoyar a otras personas es lo correcto, o sea, independientemente si es mexicano, si es chino, si es marciano, yo creo que apoyar a otras personas es lo correcto, entonces, pues nada, hay que dejar la mala, hay que dejar la mala vibra a un lado, yo sé que a veces la gente tiene vidas complicadas, ¿no? A veces la gente tiene momentos en los cuales ven la televisión o ven el teléfono y ven las redes sociales y dicen, no, ¿sabes qué? Voy a descargarme el estrés, voy a descargarla y ir ahí, pero yo creo que hay mejores maneras, hay mejores maneras, entonces hay que mantenerlo sin eso. Qué chingodería, es mucho más a toda madre lo que me dijeron, te pido redes sociales, carnal, y pues nada, gracias por el tiempo. Vale, pues nada, ahorita estoy bien desconectado de las redes sociales, yo creo que lo que más uso ahorita es mi Instagram de Assassin Baby y de vez en cuando ahí supo cosas, que más supo, Facebook quiero también, y ahí síganle, por favor. Bueno, ya lo sigan, me prometió que iba a cerrar con una canción, ¿cómo la vamos a cantar juntos hoy? No, 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 ¿no te llamó Dios? No, estoy bien cansado ya, me metí concierto en el carro de Neda para acá. no, todos cantamos la siguiente vez, Brandon, síguenos en sus redes sociales, te aprecio mucho el tiempo y de verdad, esperamos para que cuando regreses de tus compromisos en Texas, pues nos hagas el favor de ser el padrino de esa canción. Así lo vamos a hacer, claro que sí. Pues ya arrojiste mi león, muchas gracias. Atención México, emprendedor, empresario, haz tu sueño realidad exportando tu producto de la mano de White Lion Procurement, tu mejor opción, de bodega a bodega, de país a país, mejores aranceles, el mejor tiempo de entrega. Te estamos esperando en WhiteLionProcurement.com Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube y si no te gustó, también, no puedes jugar boxeo. ¡Gracias!